Compañeras y compañeros, solamente decirles todas las palabras que dijo Marcelo, las sentimos todos nosotros, charlamos junto a Marcelo de que Sandra hoy sacara el menor costo posible en lo emocional, es imposible estando en casa, atrás de la pantalla o pasando 11 años porque ver a esos compañeros en las bicicletas no es fácil para quedarme en casa porque sé que ellos están ahí, tampoco es fácil los que se levantaron a las 3 de la mañana para armar este gran escenario, tampoco es fácil para esos compañeros que en todos los lugares del país que están llevando a cabo unos conflictos terribles sobre salarios, sobre derechos estén también recordando a Carlos, con el dolor, con la contradicción de que por todo lo que peleó Carlos, hoy tenemos que volver a salir a pelear porque no tenemos un sobi provincial, ahora tenemos un sobi nacional yo lo advertí, les advertí, si no podíamos vencer, si no podíamos dar la buena clase pública de hacer justicia por Carlos, llamando indagatoria, sentándole el banquillo de los acusados a Sovich sentado a cada uno de estos 15 policías era difícil, era muy difícil, iba a hacernos imposible decir un nunca más por eso pasó lo que pasó, no pudimos ponerle límite a ese protocolo que suscitó la señora Bullrich no pudimos ponerle límite a Bursaco no pudimos ponerle límite a la gendarmería que asesinó a Santiago Maldonado no pudimos ponerle límites a esos porque el único límite compañeros y compañeras no es solo por mi familia, no es solo por Carlos es para que no muera más Rafael Nahuel, Santiago Maldonado los chicos que viven en los barrios más carenciados todas las víctimas de gatillo fácil tenemos que ponerle límite y eso la causa Fuente Alba II, aunque no lo crean por eso, cuando estoy triste cuando caigo compañeros no me queda otra todos los días levantarme porque sigue habiendo muertos por el poder político por la soberbia de los que no escuchan al gobierno de la provincia ¿qué están esperando para dialogar? en la provincia en la que mataron a Carlos para resolver el conflicto docente ¿qué estás esperando Gutiérrez? así se lo digo compañeros no tienen vergüenza menos memoria en nuestras narices cerraron la causa Fuente Alba II pero acá voy a dar el único mensaje que quiero dar esto no terminó Sovich no terminó Gutiérrez no terminó MPN no terminó estamos en la Corte Suprema de la Nación esperemos que nos oigan que pronto tengamos ese fallo porque ese día que me sentí sola que solamente Marcelo Medrano el abogado que hoy lleva adelante esta parte de la causa fue el que me dijo vamos Sandrita vamos 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 una vez más y en esa soledad vinieron el rostro de Camila de Ari de Carlos que no nos bancamos que exista esta injusticia por todos ustedes por los que vinieron marchando 11 años sin un solo 4 dejar de marchar les pido abramos el camino tal vez esto no terminó en Neuquén tampoco tal vez pero por ese solo tal vez tengamos fuerza abramos el camino construyamos políticamente que es la verdadera causa Fuentealba es ponerle límites a los soberbios a la militarización de las provincias a decir que no queremos la gendarmería acá en Neuquén no queremos Santiago Maldonado no queremos represión queremos gobiernos que escuchen que sean democráticos y que se sienten a hablar en las paritarias con todos los trabajadores que hemos conquistado ese derecho muchas gracias compañeras gracias a los ciclistas que hicieron todo este recorrido y a todos los dirigentes que están presentes muchas gracias esto no terminó esto no terminó Sobite es asesino aunque no fuese diga que no esto no terminó